Hola a ti que estás ahí, cantando canciones conmigo algo muy especial Aquí me perdió a mí, siempre vivirá Aquí me la rifo, mi pueblo querido, mi gente bonita que vibra por mí Soy capaz de todo, soy cuando lo sierra y les doy mi alma entera Recuerdos bonitos, marcaron mi vida, de aquel jacalito Pachó las espinas, sin ir a la escuela, yo salí adelante Como le agradezco a mi padre y mi madre Por esa hora, las canciones que canto son suyas Y de nadie más, y con mi vida, creo que les puedo pagar Yo sé que he llegado al suelo de muchos Y en Guadalupe aprendí a trabajar Y aquí me la digo, gracias a mis padres Soy Juan de la Sierra y les vine a cantar Por esa hora Las canciones que canto son suyas Y de nadie más, y con mi vida, creo que les puedo pagar Yo sé que he llegado al suelo de muchos Y en Guadalupe aprendí a trabajar Y aquí me la digo, gracias a mis padres Soy Juan de la Sierra y les vine a cantar Te lo amo, gracias a mis padres Y aquí me la digo, gracias a mis padres Y aquí me la digo, gracias a mis padres